Muy buenas tardes tengan el día de hoy vamos a cocinar unos taquitos dorados de requesón y los vamos a hacer de esta manera vamos a poner suficiente aceite para poderlos cocinar vamos a calentar el aceite para cocinarlos y vamos a calentar la tortilla en el microondas ya que está caliente la tortilla vamos a proceder a envolverlos con requesón aquí tengo el requesón este requesón yo lo hice con leche y me quedó bien bueno el requesón lo hice con hace unos días no les pude subir la receta porque todo el tiempo ando a las prisas por eso pero este déjenme que tenga más leche suficiente para poder este hacerse las la receta es fácil fácil que es hacer las cosas si a veces pues es complicado porque pues no tiene uno tiempo de estar este preparándolos y todo eso pero son fáciles son fáciles de hacer el queso y de hacer el requesón también le pones nada más la pones a cortar con limón o vinagre la leche ya está listo tu queso o tu requesón yo en esta ocasión lo hice requesón porque no tenía un sedazo para colarlo bien y por eso no lo pude hacer queso para que quedara en queso pero pues ya quedó bien y así va a quedar vamos a ponerlos a irlos dorando acá de este lado ahorita son tres vamos a ponerlos y vamos a seguirlos envolviendo acá sale bien bueno vamos a comer pozole esta tarde pero quise hacer unos taquitos dorados de requesón también si tú ves que tu leche ya está vencida y no se ha echado a perder puedes hacerlo tú es que su repesón también las copas no están difíciles y aún así nos vamos a poner vamos a ponerlo vamos a ponerlo así y Y ya está listo. Ahí salió Voy a sacarlo para enrollarlo bien La tortilla está muy delgadita Aquí ya saben yo todo el tiempo que no están buenas las cosas La tortilla está bien delgadita en primer lugar Pero lo importante ya sabemos es cocinar Vamos a colocar otras tortillas Ay huele bien un trico Las voy a comérmelo con pozole Estos taquitos dorados Por eso los quiero dorar No, no, no No, 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 no Los otros dos que tengo aquí Y ya se acaben Voy a ponerle salecita Y el repesón Creo que está mejor que el de la tienda el repesón y así nos quedaron nuestros deliciosos taquitos dorados para deleitarnoslos en casita ok fácil, rápido y deliciosos los taquitos dorados que preparamos este día así nos van a quedar ya listos están los taquitos para poderlos disfrutar ok, vamos a servirlos vamos a ponerlos acá y así quedaron nuestros taquitos dorados para deleitarlos con pozole esta tarde en casita bendiciones, que tengas un excelente día disfruta tu día siempre al máximo con la familia y aprovechito